Éxito nuevo, Sonido Star Ah, huevo puto Desde Ciudad Mesa, radicando Los Ángeles, California Los Incréticos del Sabor Éxito nuevo, Sonido Star El Incorregible El Incorregible El Incorregible El Incorregible El Incorregible El Incorregible Éxito nuevo, Sonido Star El Incorregible El Incorregible El Incorregible El Incorregible El Incorregible Éxito nuevo, Sonido Star El Incorregible El Incorregible El Incorregible